Aquí estoy en Bielorrusia Las carreteras, bueno, llenas de agujeros La gente súper simpática Y nada, aquí Curiosas paradas de autobús también Los nombres indescifrables Y nada, la verdad que se va Bueno, las casas son De madera y muy antiguas Pero se va muy Se va muy tranquilo por aquí Ahora viene un coche, una moto, me voy a apartar de aquí Y nada, la gente Simpática, gente de pueblo